Karen Sevillano rompió una grave regla en la casa de los famosos y terminó llorando en frente de sus compañeros. Los televidentes expresaron su molestia con Karen y piden su expulsión del reality, ya que esta no es la primera vez que se sale de control. Karen Sevillano ha sido una de las participantes más reconocidas y escandalosas en la casa de los famosos Colombia. La influencer caleña ha protagonizado varios momentos dentro del programa que han dado mucho de que hablar. Recientemente, Karen se vio envuelta en una nueva polémica, al parecer por ataques a uno de sus compañeros en la casa estudio. Durante los últimos días, los participantes de la casa se han metido en graves problemas. Tras haberse realizado la fiesta usual de cada viernes, varios integrantes se salieron de control y rompieron algunas normas que tuvieron serias consecuencias. La más afectada fue Isabela Santiago, quien salió expulsada de manera definitiva del reality show. Sin embargo, también fueron sancionados Miguel Melfi, Camilo Pulgarín y la propia Karen Sevillano. En el caso de estos tres, su castigo fue la nominación directa al panel de eliminación, aunque para los televidentes esta penalización fue injusta y debió ser más grave. Las cámaras evidenciaron cómo los participantes del reality corrían por los cuartos e incluso se agredían en tono de juego. Aunque en un principio Karen Sevillano no estaba dentro de esta dinámica, Melfi empezó a molestar a la influencer, quien acabó rebelándose. Para Karen, sus compañeros excedieron los límites, lo que la llevó a reaccionar de mala manera. Muchos aseguran que esto se trata de una falta grave y que por ende, debe salir de la competencia al igual que Isabela Santiago, quien fue expulsada de la competencia aparentemente por forzar un beso con Miguel Melfi. Y aunque todo esto habría pasado como bromas, juegos y dinámicas que vivieron en medio de la borrachera, todos los comportamientos van contra las reglas del programa. Siendo el hecho más grave que Isabela Santiago, quien aparte de besar a Melfi en un momento, también intentó desvestirlo en el dormitorio. Al final del programa hubo disculpas de Camilo, Karen Sevillano y Melfi. Pero lo que más llamó la atención fueron las palabras de Karen, que entre lágrimas dijo lo siguiente. Siempre voy al psicólogo, hablo de los límites, esa vez no pude y lo siento mami, papi. A pesar de mostrar su arrepentimiento, muchos internautas en redes sociales expresaron que no le creen absolutamente nada a Karen Sevillano, pues dicen que siempre tira y esconde la mano. Además, esta no es su primera polémica en la casa de los famosos. Ya en anteriores ocasiones, los detractores de Karen se han lanzado a las redes sociales para pedir la expulsión de la influencer por sus actos malintencionados y su falta de ética. Uno de los casos más recientes se presentó cuando Karen Sevillano insultó a Julián Trujillo ante las cámaras del confesionario, lo que para muchos excedió la línea y requería una sanción. En aquel momento, al igual que ahora, fue llevada directamente a eliminación por faltas de respeto hacia sus compañeros. Pero muchos espectadores han cuestionado a la producción del reality por aparentemente blindar a Karen Sevillano, pues esta nunca recibió castigos tan severos como ha sucedido con otros y otras participantes, que cuando infringieron una norma similar terminaron fuera de la casa. Por el momento, la influencer tendrá que someterse junto a los demás nominados a votación, con la esperanza de poder salvarse y seguir en la competencia. Y bueno familia, así llegamos al final de este video. ¿Qué opinan de toda esta controversia? Déjanos tu comentario, dale me gusta y comprarte este video en tus redes sociales. Sigue disfrutando nuestro contenido.